Muchísimas gracias por esta oportunidad, senador Alondín, por abrirnos esta pequeña ventana de escuchar nuestro planteamiento, sobre todo porque cada país tiene su conflicto, sus problemas y el hecho de que ustedes nos estén otorgando este espacio para expresar lo que pasa en Venezuela, pues tiene para nosotros un gran significado. Para mí no ha sido fácil llegar aquí, yo tengo una orden de captura en Venezuela, si yo estuviera hoy en Venezuela, estuviera en la celda con Leopoldo López, luego que le dictaron la orden de captura a Leopoldo, a mí me la dictaron cinco días después y con un despliegue militar impresionante, trataron de capturarme en tres oportunidades, lo pudieron, esto me obligó a mí a esconderme en Venezuela 108 días con una persecución y una amenaza constante, no solo a mí, sino a mi familia, a mi esposa embarazada para ese momento, simplemente por las ideas que nosotros estamos expresando, sin ninguna evidencia de prueba de delito alguno y como lo han dicho todas las organizaciones internacionales y los espacios tanto como la OEA y la ONU, nosotros somos hoy unos perseguidos políticos, presos de conciencia en el caso de Leopoldo, pero estamos siendo perseguidos por nuestras ideas políticas, cuando existe esto, simplemente no hay democracia, no hay democracia, el concepto de presos políticos, de perseguidos políticos es incompatible con el de la democracia, no es aceptable que en el siglo XXI este continente tenga un país como Venezuela donde se le persigue simplemente por las gregas, recientemente veníamos de Brasil y conversábamos con el ex canciller Serra y también como el canciller Aloysio Núñez, quienes me decían, Carlos, yo estuve 14 años, uno en el exilio y el otro estuvo 9 años, yo les decía, lo que ustedes vivieron hace 40 años, me toca vivirlo a mí en pleno siglo XXI, y nosotros como latinoamericanos nos tiene que llenar de vergüenza, que en parte de la región no se esté respetando los derechos elementales del hombre, sobre todo en un día tan particular para nuestra historia, que nos une a nosotros como nación, como fue el grito de independencia en 1810, pero que también para Colombia significó los movimientos de independencia, que luego desembocaron lo que fue la Gran Colombia. Entonces, en Venezuela hoy, y lo digo con toda propiedad y seriedad, estamos enfrentando una dictadura de siglo XXI, no solo la persecución a nosotros, sino también las torturas que hay hoy en las cárceles de Venezuela, también la censura de los medios, medios colombianos han sido sacados de Venezuela, que no pueden transmitir lo que pasa en Venezuela, y a quienes le expresamos nuestra solidaridad. Desde el punto de vista de la justicia, no existe. Imagínense nada más este episodio, ustedes que son senadores, que el Tribunal Supremo de este país saque una decisión y diga, el Congreso de Colombia no va a seguir funcionando, todas sus atribuciones las asumen los magistrados de una sala constitucional. Eso es lo que está pasando en Venezuela. El Parlamento electo por más de 14 millones de venezolanos está siendo desconocido. No hay la separación de poderes. Hoy es el control total de este poder, y eso nos ha metido a nosotros en la peor crisis de nuestra historia republicana recién. En términos económicos, para ponerlo muy claro, tuvimos en el 2016 el peor desempeño económico de nuestra historia, de nuestra historia, que sólo puede ser superado por el 2017. Y eso lo que nos ha llevado a la hambre, a la muerte de venezolanos por falta de comida, medicina, etc. Quiero terminar con dos reflexiones, con lo que está pasando hoy en Venezuela y de lo que humildemente y con mucho respeto le quiero pedir al pueblo de Colombia como pueblo germano. Hoy nosotros convocamos una manifestación en Venezuela para pedir que se restaure el orden constitucional. No hay democracia en Venezuela. ¿Qué estamos pidiendo para que quede claro nuestro mensaje en este momento en la comunidad internacional? Si ha habido la ruptura del orden constitucional, tenemos que reponer el orden constitucional, restaurar la democracia. Eso sólo pasa por el llamado a elecciones generales en Venezuela. Ahora, Nicolás Maduro no quiere convocar elecciones. De ningún tipo. La pregunta que yo les hago en la reflexión, ¿por qué ustedes creen que no lo van a hacer? ¿O no lo hacen? Porque no ganan las elecciones. Porque la mayoría hoy del pueblo de Venezuela ha decidido claramente que está dispuesto a un cambio político. Eso ya lo dirigió nuestra sociedad. Entonces estamos ahí. Y hemos convocado esa marcha para el llamado a elecciones, para la liberación de los presos políticos y perseguidos y tercero, para el respeto pleno de las funciones de la Asamblea Nacional. No hay otra manera de restaurar el orden constitucional en Venezuela. En Venezuela se ha roto la convivencia democrática y tenemos que restablecerla. Y hoy hemos convocado esa marcha y la reacción del gobierno ha sido, y ustedes lo vieron el día de ayer y que tiene que preocupar a este país por razones obvias de frontera, es una respuesta militar, de amenaza, de violencia, donde se nos dice que se le va a dar un fusil a la milicia, gente civil, armada, donde el grupo de gobierno hoy está soportando a paramilitares, grupos civiles armados, protegidos por el gobierno, fomentados por el gobierno para que disparen, asesinen, intimiden a venezolanos, que simplemente lo que tenemos son ideas. Y se ha hecho militarizar a una sociedad, destrozando el concepto de república y del orden civil y del control que debe tener las Fuerzas Armadas sobre el orden público. Esto, sencillamente, es la semilla, la semilla para una guerra civil en Venezuela que nosotros tenemos que evitar a toda costa y que tenemos que enfrentarla con mucha firmeza. Y esto que está pasando hoy, les pido a ustedes que hagan observación de lo que estaba ocurriendo el día de hoy en Venezuela, donde ya falleció, como lo dijo el diputado Flores, una persona. Entonces termino con mi planteamiento al pueblo de Colombia, con mucho respeto a todos ustedes. Cuando nosotros hablamos de los conceptos de democracia, del respeto a los derechos humanos, allí no hay nacionalidad, allí no hay fronteras, allí no hay ideología, derecha e izquierda, no. Son los principios de democracia, de libertad que nos unen y que estamos obligados como demócratas donde estemos a levantar la voz. Eso no es injerencia en los intervencionismo. No, sería complicidad si los hicieran. Y el llamado que yo les pido es a levantar la voz por el respeto a la democracia y los derechos humanos, como lo haremos nosotros siempre también, cada vez que el pueblo de Colombia sí lo requieren. Y que les pido también al pueblo de Colombia. Ustedes tienen sus instituciones. Yo no les puedo quizás cambiar la mentalidad a las instituciones, a las autoridades del país, pero los colombianos sí. Y por eso pido ese apoyo al pueblo de Colombia en estos momentos tan difíciles que nos está tocando vivir. Y les pido que en esas instancias donde Colombia forma parte, y hablo concretamente, en el caso de la OEA, Unasur y la OEA, puedan levantar la voz en función de restablecer el orden en esta posición. Yo cierro diciendo, por lo menos Coloquio tuvo una posición firme en la última resolución de la OEA. Y pido que la siga manteniendo con toda firmeza. Por primera vez, desde que se creó la Carta Democrática, se aplica la Carta a un gobierno en funciones. Donde sería dicho claramente a Venezuela, usted ha roto el orden constitucional. Hay una deslegitimación por desempeño. Y le pido que se restaure el orden constitucional y se instale en todos los mecanismos diplomáticos para que se impulse la recuperación de la democracia en Venezuela. Allí ustedes tienen una voz, la pueden ejercer con firmeza. Y simplemente, como venezolanos muy humildes, y en esta fecha particular que nos une como nación por nuestra historia, les agradezco este paso en este momento difícil que nos está tocando vivir como venezolanos. Eternamente agradecidos como venezolanos. No lo vamos a olvidar, porque nosotros estamos condenados a vivir juntos y a tener una mejor etapa. Si a Venezuela le va bien, ya va a ir bien a Colombia. Y si a Colombia le va bien, ya va a ir bien a Venezuela. Esta es la gran palabra. Muchísimas gracias. Señor Presidente, la Cámara de Representantes y demás miembros de este cuerpo, saludo especial al representante del Partido Conservador, Orlando Guerra, y por supuesto al representante amigo Nava, también personal, Federico Hoyos, y al resto de las organizaciones políticas que hacen vida en esta Cámara de Representantes. El simple hecho de que ustedes nos estén permitiendo a nosotros estar acá, hablarles desde acá, es una muestra de generosidad y de solidaridad con la lucha que estamos llevando en Venezuela. Por eso, como venezolanos, como latinoamericanos, que nos une a nosotros como pueblo la herencia de independencia, pues no tengo palabras de agradecimiento por este gesto noble en un momento tan difícil que nos está tocando vivir en Venezuela. En primer lugar, quiero dejarle muy claro el mensaje a que nos estamos enfrentando nosotros en Venezuela. Yo tengo una orden de captura en Venezuela. Si yo no hubiese salido de Venezuela, yo estuviera hoy en la celda con Leopoldo López, y tuviera hoy casi tres años preso. Trataron de capturarme en tres oportunidades, no pudieron. Estuve 108 días escondidos en Venezuela, no pudieron capturarme, hasta que decidí salir de Venezuela, para poder ser una voz, como lo estamos haciendo acá, de denunciar lo que está pasando en nuestro país. Hoy Venezuela se enfrenta a una dictadura del siglo XXI. Y no tenemos que tener dudas de lo que estamos enfrentando en este momento, incluso en el plano regional. De hecho, así lo ha declarado la última resolución de la OEA, que ha expresado que existe la ruptura de un orden constitucional en nuestro país. Así que nosotros, frente a esta restricción de libertades, este modelo también nos ha llevado a tener la peor crisis económica y social reciente de nuestra historia. Y que está afectando a los venezolanos, pero también, en cierta forma, se siente el efecto que tiene en el pueblo de Colombia, y que puede incluso agudizarse. Así que nosotros, hoy estamos en medio de esa crisis. El día de hoy, en este momento, mientras yo estoy hablando con ustedes, en las calles de Venezuela hay represión brutal. El reporte que tenemos a esta hora es dos personas que han sido fallecidas por impacto de bala. Más de tres estados del país están en una represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero lo más peligroso y lamentable. Se habla del uso de grupos colectivos o paramilitares, armados por el gobierno de Venezuela para atacar a manifestantes inocentes. No habíamos enfrentado una represión tan brutal como la que estamos viendo en este momento, además de los cientos de detenidos. Simplemente lo que estamos pidiendo en Venezuela, para que ustedes lo tengan claro, señores representantes, es restablecer el orden constitucional a través de tres peticiones muy claras. Si ha habido la ruptura del orden constitucional, la única forma de restablecer el orden constitucional es a través de un llamado en elecciones, colocando la decisión en manos de la gente. Segundo, a través de la liberación de los presos políticos. Es incompatible tener presos políticos en democracia. Y por último, estamos pidiendo que un cuerpo como este, en Venezuela, llamada Asamblea Nacional, que es el Parlamento que usted hoy representa, pueda tener las funciones que establece nuestra Constitución. Estas instalaciones y los representantes o diputados existen en Venezuela, pero están cerrados de facto, a través del Poder Judicial que controla Nicolás Maduro. No funciona la Asamblea Nacional, no hay separación de poderes. Y por eso la petición nuestra, firme, fuerte, de que tengamos una Asamblea con plenos poderes, que fue electa por 14 millones de venezolanos. Ese es el planteamiento de fondo que nosotros estamos haciendo a nuestro pueblo, buscando una solución pacífica. Y hemos encontrado de Nicolás Maduro, y ustedes lo escucharon el día de ayer, agregar un elemento de violencia al pretender tener una milicia de 500 mil funcionarios con fusiles, es decir, civiles armados. En otras palabras, es la semilla para una guerra civil en Venezuela. Así que finalmente, el llamado y la petición como hermanos latinoamericanos, como pueblos hermanos que nos corre sangre de independencia desde 1810, después de 207 años, en un día tan emblemático para nosotros como venezolanos, de nuestro primer grito de independencia, necesitamos tener la solidaridad clara, firme, del pueblo de Colombia, y expresado a través de sus instituciones. Y lo hacemos con mucho respeto, porque lo que estamos pidiendo aquí es el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Cuando defendemos democracia y derechos humanos, allí no hay nacionalidad, no hay fronteras, no hay límites, no hay ideologías. Y todos los demócratas de este continente estamos obligados a alzar nuestra voz para defender lo que nuestros países se han comprometido en la región de defender la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por eso el llamado también, y lo hago con mucho respeto y con mucha humildad, que Colombia también nos acompañe en los organismos internacionales de los cuales forman parte para impulsar el retorno de la democracia en Venezuela, particularmente dentro del seno de la OEA, de la ONU y, por supuesto, de la ONU. Muchísimas gracias. Agradecido a todos los venezolanos por esta oportunidad que nunca la olvidaremos, porque vamos a tener la solidaridad de los pueblos hermanos y en el futuro Venezuela y Colombia se necesitan puntuamente para dejarle a este continente una región democrática, profundamente democrática. Muchísimas gracias. ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Colombia! Hoy el pueblo venezolano ha salido a las calles de todo el país, pero sobre todo en la ciudad capital, a expresar que Maduro no puede seguir teniendo mano. La crisis venezolana es la más grave de la historia. Bueno, estamos hablando de la inflación más alta del mundo, estamos hablando de la inseguridad más alta del mundo, pero también un crecimiento cuántico en torno a la pobreza. En 1999, el presidente Hugo Chávez recibió la pobreza en 45%. Al año 2016, Maduro la lleva en 81.5%. 72% de los venezolanos el año pasado redujeron su peso en 9 kilos. Cerca del 10% de los venezolanos murgan entre la basura para alimentarse. Aunado a eso, yo soy el casal grande como ustedes y la soberanía popular. Fui electo como partida de ustedes y represento al pueblo del Estado del Estado de la Ola. A pesar de que hemos ejercido con dignidad esa representación, todas las leyes, todos los acuerdos por los cuales hemos notado han sido declarados constitucionales por un Tribunal Supremo, que es el bufete de Nicolás Maduro. Hoy el pueblo venezolano está siendo reprimido de manera salvaje por este presidente en funciones, pero que ha demostrado tener un talante antidemocrático. Tal cual como lo declaró la Organización de Estados Americanos el día reciente, en Venezuela se rompió el orden constitucional. Venezuela es en este momento formalmente una dictadura según la misma Organización de Estados Americanos. Hay una sola forma de reponer el orden constitucional en nuestros países democráticos, y es a través de las elecciones. La represión del día de hoy demuestra el talante del gobierno de Nicolás Maduro. La información que tenemos en los últimos minutos es que se han producido nuevas muertes, nuevos heridos de balas, heridos de perdigones, represión con gases tóxicos, lacrimógenos que evidentemente configuran delitos que pueden estar inscritos dentro del Estatuto de Roma, sobre todo en el artículo 7 de este tan importante instrumento internacional. En la Constitución de Venezuela, los acuerdos suscritos por la República, ergo, la Carta Universal de Derechos Humanos de la ONU, la Carta Democrática Interamericana, entre otros, son ley de la República y prevalecen sobre el orden interno. Así que el pueblo venezolano lo que está pidiendo, lo que está exigiendo el pueblo, es que se produjera un proceso de elecciones en Venezuela. Un proceso de elecciones para resolver la crisis política social y económica. Un proceso de elecciones generales donde todos nos deban, incluso los resultados que acabamos de hacer, donde todos podamos someternos al escrutinio popular y resolver esta crisis. Pero elecciones sin presos políticos. Hoy Leopoldo López tiene más de tres años presos. Y hay más de 100 presos políticos antes de esta crisis, antes de estas manifestaciones populares. Ahora se han sumado 538 nuevos presos políticos, algunos de ellos ya liberados por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero también elecciones sin inhabilitados. Exigimos también de que se restituyan las funciones de la Asamblea Nacional. Ya no más un Tribunal Supremo decidiendo en contra de la Asamblea Nacional. Este Tribunal Supremo jamás decidió contra la Asamblea anterior, pero contra esta. Son 56 sentencias. Y por último, exigimos la apertura de un canal humanitario. Es decir, la restitución de los derechos de los venezolanos. Hermanos colombianos que hoy nos están escuchando, representantes legítimos del pueblo. Estamos muy agradecidos con el pueblo colombiano. Y estamos muy agradecidos con ustedes como representantes. Porque sabemos que han elevado sus voces para denunciar lo que ocurre en el país. Pero queremos solicitarles que no se cansen. Que entiendan que lo que está ocurriendo en Venezuela es extremadamente grave. Que entiendan que el pueblo venezolano está esperando por esa hermandad que ustedes han tenido, pero que debe ser más constante, más fuerte, más exigente para lograr que se restituya el orden constitucional en Venezuela. Estimados representantes, Bolívar lo dijo en su momento, talento sin probidad es un azote. Azote sin talento es hoy Nicolás Mundo. Muchas gracias.